¡Hola, amiguitos! Hoy les voy a contar, mejor dicho, les voy a cantar, porque este cuento se trata de unas rimas y cantos, pero, ¿qué creo? Yo no sé cantar, pero tengo una voz escondida, y la voy a tomar prestada. ¿Quieren ver? Pues miren, vamos a comenzar. Los dibujos de este cuento son por Laura Fernández, ella lo ilustró, y entonces vamos a comenzar con la primera. ¿Listos? Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Aquí están nuestros amigos los pollitos. Y ahora voy a seguir cantando esa voz prestada abriga y escondida. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. ¡Muy bien! Y ahora vamos a ver cómo termina este canto. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa voz escondida y prestada, creo que me salió muy bien. Ahora la que sigues como una rima. Esta sí es mi voz. Soy lindita carbonera que ando vendiendo carbón. Cinco libras doy por medio y unos leños de pilón. ¡Muy bien! ¡Uy! Aquí hay muchos dibujitos. Y acá está nuestra amiguita la india, la indita de cariño. Oiga usted, señor Simón, no ande vendiendo carbón porque tiñe las cazuelas y las manos de pilón. Aquí está el señor Simón. ¿Ya lo vieron? Aquí está don Simón con la indita. El carbón es como si fuera una pintura, un gis, pero negro y te mancha. Hay que tener cuidado. Muy bien. ¡Muy bien! Ahora vamos a continuar con una rima muy méjica, Ana y con esa voz escondida y prestada. ¿Listos? Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda, se quemó la cola. Aquí está nuestra amiga la rata, pues se quemó la cola por andar planchando. este pedacito es cortito. Se puso pomada, se amarró un trapito. Se fue al baño para ponerse la pomada y pues amarrarse y un trapito. Pero vamos a ver qué le pasó a la rata después de eso. Y a la pobre rata le quedó un rabito. Rabito es que le quedó su cola cortita y colorín colorado. Este cuento de cantos y rimas ha terminado. Le damos las gracias a la editorial Trillas que nos permitió cantar y contar este precioso cuento. Y amiguitos, no se les olvide que ahora tenemos que volver a usar nuestro cubrebocas cuando vayan a visitarnos a la biblioteca de Pigsby. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!